Teatro de Títeres, Noveno Día Caminemos con Jesucristo, que bueno es celebrar juntos Caminemos con Jesús para poder celebrar Con María y San José vamos al niño a adorar En paz, en esta Navidad, todos con Jesucristo vamos a celebrar En paz, en esta Navidad, todos con Jesucristo vamos a celebrar Duérmete mi niño, duérmete mi amor, quiero que venga hasta mi corazón Que bueno es celebrar juntos Yo también, hoy es un día de alegría y plenitud Porque Dios nace para salvarnos Miren, ahí viene Zacarías Que viejito, pero muy sabio Zacarías, el padre de Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Ha prolongado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que hizo a nuestro padre Abraham Palabra del Señor ¡Qué inspiración tan hermosa! ¡Signo del amor de Dios! Pero, hay alguien más importante que mi hijo Juan Y es Jesús, quien nace hoy ¡Miren! ¡Ahí viene alguien muy impactante! Es la Virgen María y San José Y traen al niño ¡Virgen María! ¡Dame a tu hijo! ¡Quiero alzarlo! ¡Qué grande es tu hijo! ¡Niño Jesús! ¡Estamos alegres por tu presencia entre nosotros! Sol que nace de lo alto Es el salvador del mundo El que nos da alegría ¡Ja! ¡Déjame alzar al sol! Digo a Cristo el Señor Y lo recibiré María, ¿qué sentiste cuando nació tu hijo? Una alegría inexplicable Claro que ya estaba preparada Desde la Anunciación, confiaba plenamente en Dios Y soy muy feliz Él es el todo Y tú, San José, ¿qué dices de este gran misterio? Que Dios tiene sus planes y se hace presente en nuestras vidas para salvarnos Cuéntanoslo, los pastores ¿Qué hay de cierto que un ángel se le apareció? ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué hermosura! ¡El ángel! Sí, es cierto Y el ángel les dijo No temáis Pues yo os anuncio una gran alegría Que lo será todo para el pueblo Os ha nacido hoy en la ciudad de David Un salvador Que es el Cristo Señor Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Estoy muy feliz ¡Jueguego! ¡Margarita! ¡Luisa! Vamos a darnos todos el abrazo de la Navidad Vamos a nuestras casas a seguir en la alegría de la fiesta Los invito a celebrar la cena de Navidad en familia ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero año y felicidad! ¡Yupi! ¡Chao, chao! ¡Feliz Navidad! Caminemos con Jesús Para poder celebrar Con María y San José Vamos al niño a adorar En paz en esta Navidad Todos con Jesucristo vamos a celebrar En paz en esta Navidad Todos con Jesucristo vamos a celebrar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.